Y con todos vosotros os presento a Jorge Blas, que le vamos a dar un aplauso enorme. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Armando, por esa presentación bonita, ¿eh? Toma ya. Luego te invito a algo ahí, nos tomamos algo. Bueno, tenemos que decir, Jorge, bienvenido, por supuesto, en primer lugar. Y tenemos que decir que, aunque todo el mundo lo sabéis, es Jorge Blas con dos S. Sí, es curioso. Mira, Blas es mi segundo apellido y mi primero es Sánchez. No es muy popular ese apellido ahora, pero sabes que la S se teletransportó al final del apellido Materno. Entonces, por eso el Blas tiene dos S's. Ah, pues genial, genial. Eso es importante que, bueno, aunque mucha gente lo sabe, pero que se sepa. Bueno, vuelvo a repetir, bienvenido. Sé que siempre estás tremendamente liado porque no paras, no paras. La última vez que nos vimos, si la memoria no me falla, estábamos comentando antes, fue después de la pandemia. Es verdad. Que la pandemia, pues bueno, pasó lo que pasó, pero tú no paraste tampoco ahí, tú no paraste. Paré poquito, paré unas semanas, enseguida ya me armando y bueno, le pregunté. Y la armó, o la armaste. La armamos, la armamos juntos porque es verdad que cerraron los teatros. Entonces, todas las giras que teníamos con entradas vendidas, se cancelaron. Y hubo un momento que de verdad no sabíamos cuándo eso se iba a reactivar. Entonces, pensamos en hacer un espectáculo online que la gente disfrutara desde casa. Y bueno, se podía hacer en plan rápido y tal, como hicimos, pero lo meditamos y preparamos algo muy bien hecho, con cámaras, como tenéis aquí, producido, donde la gente podía comprar una entrada. Y Armando, además de mago, es experto informático, es un genio de la informática. Entonces, hicimos entre él, otro amigo Pepo, hicimos un show que se llamaba Efímero y que se representó varias veces con buen éxito. O sea, que no paramos en pandemia. Siempre te vas a rodear de buena gente, Pepo Capel. Buena gente y buen profesional, muy buen profesional, claro que sí. Bueno, eso fue en aquel momento y ahora ¿en qué andas? Pues mira, hemos terminado la temporada de mi show en Madrid, que era Flipar, un espectáculo que hemos hecho en el Teatro Reina Victoria y muy bien, en Navidades hemos hecho 48 funciones. Y han estado llenas, hemos estado felices y ahora hay unas semanas de preparación, porque empezamos ya, como bien decías, el decimocuarto festival de magia, que vienen magos de todo el mundo y ahora vamos a hablar de ello. Estamos viendo imágenes precisamente de esos ilusionistas, que a mí me gusta mucho el término ilusionista, pero bueno. Yo estoy contigo, ilusionista es más bonito que mago. ¿A ti también te gusta más? Sí, sí. ¿Y a ti, Armando? También, aunque el que se usa normalmente es el de mago, pero sí, ilusionista es muy bonito también. Mira, es como cocinero y chef, ¿sabes? Yo creo que si pones ilusionista en tu tarjeta puedes cobrar más cara la entrada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que solo por eso merece la pena. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir desglosando un poco este decimocuarto festival. Eso es. Que bueno, que ya es todo un referente el festival del Circo Príncipe de Magia aquí en Madrid, ¿no? Fíjate que empezamos con una semana, el primer año, en 2011, y ha ido creciendo. Ahora son cinco semanas de programación. Cinco semanas. Empezamos ya en unos días, el 8 de febrero, con Magia de Cerca, una gala que sucede en la trastienda del Circo Príncipe, en el backstage. Hemos creado como una salita que se llama la Sala Parish en honor a un socio que tenía Thomas Price, que era el fundador. Entonces, Parish era uno de sus socios y se creó esta sala ya hace unos años donde se puede ver Magia de Cerca, solo 100 personas con una visibilidad perfecta y eso va a ser solamente seis funciones. O sea, hay 600 afortunados que van a poder ver esa gala. Este año tenemos a la Maga Abril, que viene de Argentina. Es una maga experta en magia tecnológica, con iPads, con teléfonos, hace cosas muy brillantes. ¿Y por qué creía yo? Perdona, te corté que era de Uruguay. No, bueno, están cerquita. Están cerquita. Cocinan carne muy bien los dos, pero a mí beben vino. No, pero Maga Abril es de Buenos Aires. Luego viene Joaquín Matas, que es uno de los magos de Cerca más excelentes que hay en nuestro país. Sin duda es un crack y lo hemos visto recientemente en Got Talent, ha llegado a la final. Él hace magia de todo tipo, pero sobre todo hace unos cubiletes maravillosos. Va a hacer un homenaje a Pepe Carroll, grandísimo mago, grandísimo ilusionista, perdón, ilusionista. Que, bueno, pues es de los magos que no habían pasado y tenían sin duda que venir al festival. Y está Nacho Samena, que es un mago muy joven de Galicia, que hace magia, que ganó el premio nacional, segundo premio de cartomagia en el último congreso nacional. O sea, que es una gala de Cerca muy, la verdad, muy emocionante. Bueno, esto que está comentando así rápidamente Jorge, bueno, pues lo estás comentando muy rápido, pero el proceso hasta que conseguiste hacer el primer evento en el Circo Príncipe fue tedioso, ¿no? Mucho porque... Fue complicado me refiero. Sí, porque la magia, digamos, que sí que había ya teatros donde hacíamos funciones, tal, pero nunca se había pensado en un festival que sí se ha hecho en otras ciudades. Y fíjate, en Vitoria llevan más de 30 años haciéndolo, en Granada empezaron un poquito antes que nosotros. Sí que hay festivales muy longevos en España, pero siempre en una gran ciudad es difícil poner en marcha esto. Hay muchos departamentos de cultura, de tal, personas. Le tiene que llegar a la persona adecuada. Yo estuve como tres años buscando la manera de poderlo materializar y casi por azar llegué al Circo Príncipe, que de pronto vieron en la magia, pues, un tipo de arte que podía perfectamente formar parte de la programación. Pero es que además, Jorge, a Madrid le faltaba eso. Le faltaba... Pero sí, porque Madrid, de verdad, que es la capital del mundo de la magia. O sea, Madrid es tan... Es referente mundial en cartomagia, tú lo sabes, por la tradición de Arturo Ascanio, Juan Tamariz, todos los grandes maestros. Luego, la Escuela Mágica de Madrid, las Jornadas del Escorial, salas como grada mágica que tenemos aquí Armando y a Miguel Gómez que son... O sea, realmente Madrid es un sitio donde la magia está en ebullición. Y todo el mundo mira a Madrid como... Pues, con gran admiración. Entonces, ¿cómo no tener un festival de ese nivel, no? Y tú lo sabes muy requete bien porque tú has viajado muchísimo, muchísimo. Y además, mira, cuando estuviste en el programa de Penanteller, yo les he escuchado a ellos en alguna ocasión decir bueno, ya viene un mago español, bueno, ya no la van a liar. Les da pánico. Pero fíjate, eso es por la tradición de los grandes maestros que ha habido una gran hornada de magos y eso continúa, que hemos estudiado mucho, pues, en esencia, lo que es la magia, la estructura. O sea, tú ves un mago español, ves un mago americano, nada que ver. Nada que ver en la esencia de su arte, ¿no? Yo creo que eso es la labor de los grandes maestros que hemos heredado y que la magia española tiene una forma interna, ¿no? La estructura muy particular. Su propio sello. Tiene su propio sello. Oye, ¿te parece bien si dejamos hablar a Armando? Por supuesto. Yo le iba a preguntar a Jorge porque el festival no es solo ver un espectáculo o varios espectáculos de magia, sino que cubre muchas facetas, ¿no? Entonces, dentro de eso, y que nos los cuente él, hay como varias apartadas, aparte de la magia de cerca y la de escena. Además, hay más cosas, ¿no? Claro. Empezamos por la magia de cerca, luego pasamos a la gala de escena, que es una gala donde se reúnen siete ilusionistas de distintas partes del mundo y hacemos una magia coral en el escenario. Cada uno hace su acto, pero es una gala de hora y media que se repite desde el 14 de febrero hasta el 10 de marzo. Ese es el evento principal, es el que más público congrega. Pero luego, como decía Armando, hay un concurso de nuevos talentos. Eso lo empezamos a hacer hace unos años y yo quería, de alguna manera, que el festival tuviera también ese momento de poder exponer lo que haces. Es para magos noveles, o sea, tienen que ser magos que no hayan ganado un premio nacional ni internacional. Me pasa un buen idea. O sea, magos que estén en su casa, hayan estudiado con libros, con una escuela, pero que no hayan tenido una gran exposición a ganar premios. Entonces, de verdad son noveles, recibimos vídeos cada año y tenemos que seleccionar todo el comité del festival, los más, recibimos un montón, pero 10 concursantes son los que el domingo 11 de febrero se pondrán delante de un jurado. Y ese jurado está Armando, está Miguel Gómez, está Ramón Mayrata, está Anata Marid. Eso te iba a preguntar, ¿quién era jurado? También Pedro Rocamora, gente que no es maga, pero que tiene una visión artística. O sea, que realmente es difícil. Hay como dos jurados, uno que es el jurado técnico, que juzga, digamos, todos los aspectos técnicos de lo que se está viendo y hay un jurado artístico que juzga el espectáculo que está viendo, pero desde un punto de vista más artístico. No entra en las técnicas que se están usando, sino la impresión que le está produciendo artísticamente. Y está muy bien porque la conjunción de los dos, pues al final da un resultado. Hay un único ganador, no hay segundos ni terceros, o sea, hay uno solo. Un un ganador que recibe mil euros y que es una dotación del premio, que lógicamente eso le anima a poder seguir haciendo su magia y tal. Entonces cada año entregamos este premio nuevos talentos. Eso es muy buena idea porque abre las puertas también a mucha gente y me parece, vuelvo a repetir, muy buena idea. Algo que me gustaría hacer es, bueno, vamos a, porque aparte de toda la información que vamos a dar aquí, me imagino que tenéis una página web también para poder, que se puedan meter ahí y ver más información. Festivalmagiamadrid.com Festival, para que lo pongan aquí nuestros compañeros el faldón, festivalmagiamadrid.com Bien, ahí os podéis meter y podéis buscar mucha más información. Dime, Armando. Pues que no he terminado de contar que además hay unas conferencias que son muy interesantes, cada año hay dos o tres conferencias súper interesantísimas y hay algo que se me ha olvidado, que era la gala de escena que lo has dicho y hay otra cosa más que ahora no me acuerdo, pero no me acordaré. Pero que cuente lo de las conferencias porque es muy interesante. Sí, mira, desde hace ya unos tres años empezamos a hacer conferencias. Este año lo hemos titulado Diálogos Mágicos. Vamos a hacer dos. El día 27 de febrero habrá un diálogo que hablará de las emociones en magia. Entonces viene Jordi Camí, que es un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con Luis, que es un neurocientífico, y con Gea, un gran mago que conoces, y ellos van a hablar de las emociones y a nivel neurociencia cómo nos afecta la magia, cómo nos sorprendemos, nos emocionamos. Ya hicieron el año pasado otra que hablaba del cerebro ilusionista y este año van a hablar de las emociones. Es muy interesante ver a estos expertos hablando de cosas que los magos hacemos casi de forma innata, pero que tienen una explicación científica. Y luego, el día 5 de marzo, vamos a hacer un merecido homenaje a Juan Tamariz, que será un diálogo mágico con él, donde vendrán además algunos de sus amigos de distintas partes de Europa para poder hablar de su vida, de lo que ha supuesto a la magia, y va a ser interesante. Qué bueno, qué bueno. Déjame que te corte. Venga, dale, dale. Sí, sí, sin problema. Hay una cosa que se hace también todos los años, que no tiene nada que ver con la magia en realidad, porque no es una cosa para un mago, pero que es muy bonito, que se llama Madrid Ciudad Mágica. Es el premio Madrid Ciudad Mágica. Se da un premio. Y entonces, no, este año es secreto, no se sabe, pero otros años, puedes decir a quién se lo ha dado. Se lo ha dado Irene Villa, por ejemplo. A Lucio, el año pasado, gran restaurador. Buscamos una persona, una organización que nazca en Madrid, por supuesto, y que tenga algo mágico, algo que haya conseguido. No importa su profesión, puede ser un artista de otro tipo, puede ser un restaurador como Lucio. Pero mira, han pasado por el premio, pues, Juan Tamariz, la Fundación Abracadabra, Lucio, Irene Villa. Otro año se lo dimos, el año de la pandemia, a David Copperfield, que nos mandó un vídeo muy cariñoso, hablando de la magia en Madrid y la magia española. Te falta José Macías, ¿eh? José Macías, mira, mira, de verdad, de verdad. Pues hay que hablar con el comité organizador, que esto... Jorge, ¿cómo vas con la amistad de David Copperfield, a raíz de eso del juego aquel que te... Bien, 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 tenemos buena relación. Muy buena relación, ¿no? Y mira, te doy una primicia, que en el próximo mes de mayo me voy a Los Ángeles porque me van a dar un premio, me van a dar un premio de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Qué bueno. Me van a dar un premio de Stage Magician, del premio del mago de escena. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el 17 de mayo me voy a Los Ángeles y allí coincidiré. O sea, que... ¿En el castillo? Es en el castillo, pero es en un teatro de Los Ángeles. Sí, sí, pero que es el premio para ver... Es que él estuvo este verano, junto con Pepo Capel, actuando en el castillo mágico. ¡Machigol!